Oh, para mí eso significa, por así decirlo, ser lúcido, no sea que tú vayas, tú en ningún momento sabes quién te está viendo, entonces tú tienes siempre que actuar de la mejor manera, porque tú puedes servirle de ejemplo a muchas personas. Ok. Alan, dime tú qué significa para ti liderar con el ejemplo. Eso es, uno siempre pone, o sea, uno siempre da su 100 y pone el ejemplo así mismo, o sea, si hay que correr, por ejemplo, está de primero siempre y pone el pace. Ok. Paola, ¿qué significa para ti liderar con el ejemplo? Bueno, para mí significa, así mismo como dijo Alan, como tú que seas el ejemplo entre el equipo, que tal vez algo que le cuesta, por ejemplo, al equipo levantarse temprano, tú seas el primero ahí en el gimnasio, haciendo el fitness, o decir, vamos muchachos, vamos a hacer esto, que tenemos que mejorar en esto. Eso es lo que yo, eso es lo que yo entiendo por liderar con ejemplo. Correcto. Aquí les presento a Agustín, el invitado que les tenía preparado para hoy. Ya creo que estamos todos adentro, así que podemos iniciar. Hola. Yo voy a dejar que él se introduzca. Agustín lo conozco de la universidad, él jugó conmigo, él se graduó de la misma universidad que yo, entonces, nada hago, preséntate y nada, te lo dejo a ti. ¿Estás en mí? Hola. Ahora sí te escuchamos bien. Dímelo, Agustín, ¿cómo estás? Excelente, todo bien, todo bien acá. Manso, estamos un día más en la universidad. ¿Ustedes cómo va yendo la meeting? Bien, bien, aquí tenemos 19 personas y todos ellos son parte de nuestro programa. Tienes chicos que ya están en la universidad, chicas que ya están en la universidad y tienes muchachos que están en noveno y en décimo hasta ahora se van a graduar. Entonces, más o menos es el rango de edades y la clase de hoy te invité porque tenemos nuestra primera clase de Sports Leadership. Estamos haciendo este curso para que ellos más o menos vayan adaptándose y vayan viendo a lo que se van a enfrentar en la universidad y cómo el liderazgo es key, cómo es algo importante para tú tener éxito en la universidad. Entonces, quisiera que les contaras un poquito acerca de tu experiencia en la universidad y cómo llegaste a UTPB y más o menos lo que ya yo te había hablado un poco para que ellos entiendan y dimensionen lo que es liderazgo deportivo. Obvio, obvio. Perfecto. Bueno, les cuento bien rapidito. Yo soy Agustín Contreras de Montevideo, Uruguay. Hice todas las categorías de formativas tanto en Wander como en Bellavista como en Nacional. Fueron todos federados, ¿no? Estaba jugando a un muy buen nivel y, bueno, cuestión, en un momento yo me quedé afuera de un cuadro en el que yo estaba jugando en la tercera división de Uruguay y se empezaron a plantear ideas. Bueno, voy a jugar al interior por plata, ¿para dónde voy? Cosos. Bueno, surgió que en un asado con un compañero que se venía para acá. En mayo me cuenta y me dice, mira, me voy para Estados Unidos. Yo dije, dale, meteme ya. Pum, me fui para Estados Unidos. Estuve mi primer año en Iowa. Muy frío. La pasé mal. El nivel no estaba bueno. Me tuve que ir. Me fui para Luboc, ¿ok? Y aquí es donde comienza un poco la historia, ¿no? De cómo yo después me termino conociendo con Sebastián, que estoy en Luboc y después del segundo año me quieren bajar la beca por falta de rendimiento futbolístico. O sea, no le estaba gustando el técnico y me quieren bajar la beca. Bueno, le dije, mirá, o me mantenés la beca o yo acá no me quedo con la beca más baja. Significa que vos no me querés. Bueno, cuestión. Agarré y dije, chao. Llamé al técnico de UTP que ya me había demostrado interés. Me fui para ahí. Ahora, ¿cuál era la restricción? Y esto es lo que hizo el camino más difícil. Y acá vamos a entrar en lo que es liderar. Por ejemplo, lo que quería decir era que me termino por valores propios, ¿no? Dije, me tengo que ir. Me tengo que ir de acá. No voy a estar en lo que me valoren menos. Y tomé la decisión, ¿no? Tomé la acción que es lo que a uno lo termina conllevando a estar en una buena posición. Entonces, dije, accioné sobre mis valores. Me voy. Llamo al técnico de UTP que yo sabía que él estaba ahí. Entro a UTP. Ahora, la restricción era, como yo me transfiero de un equipo que está a dos horas, que está en la misma conferencia, al otro, jugamos en la misma liga. Entonces, te hacen un redshirt, que es como cortarte un año por el hecho de transferirte adentro del mismo torneo. Entonces, ahí es como que se complica. Entonces, claro, llevo a UTP y ustedes, imagínense, yo jugando en Lugo, siempre acostumbrado a un buen nivel de fútbol, esto y lo otro. Me tocaba esperar un año entero hasta que yo pueda pisar la cancha y ser un jugador que realmente demuestra lo que está hablando, ¿entendés? Entonces, se volvía mucho más complicado. Ahora, a mí ya me había tocado ser capitán en equipos y me había tocado ser reserva en equipos. Y al fin y al cabo, lo que uno tiene que entender es que la única forma de llevarte un mejor camino es ayudando a mejorar a los demás. A través de vos ponerte una presión propia y siempre es muy importante eso, preocuparse por el compañero, si uno lo que realmente quiere es liderar, ¿no? Entonces, yo estaba full. Tenía un año, ni siquiera estaba lesionado, porque si uno está lesionado, entiende, ¿no? Tiene que hacer rehabilitación. No, no, yo estaba así pronto para jugar, pero no podía jugar. Y bueno, yo me sentía preso en eso, pero donde yo agarraba fuerza eran los entrenamientos, en cómo yo iba fuerte con mis compañeros, cómo yo les hablaba, si les tenía que criticar algo, se los criticaba. Y nada, demostrarse involucrado. En un momento, una historia así, cortita que les cuento, mis compañeros se van a jugar a Laredo, a la frontera, y le pedí un auto prestado a un compañero y me manejé nueve horas hasta la frontera, solamente para el partido, y me quedaba dormido en el hotel con los pibes ahí, desagullido. O sea, mi técnico ni sabía. Y cosas por el estilo, ¿no? Que uno a veces cree mucho en la causa, que uno se tiene que autoconvencer de eso, ¿no? A veces uno puede llegar a un lugar que no está tan bueno, ¿ok? Y creo que fue lo que me pasó a mí, y uno seguir inculcando los altos estándares de uno mismo. Me explico, o sea, uno mismo sabe a dónde quiere llegar, y de acuerdo a eso, va a ser de la forma en la que va a actuar, ¿no? Entonces, es importante, si vos llegas a un lugar de mierda, igual tratar de que sea el mejor lugar, tratar de hacerlo a tu idealidad, capaz que va a carecer en algunas cosas, pero en otras tú lo vas a ayudar a mejorar. ¿Me explico? Sí. Entonces imagínense ustedes, adversidad. Un año sin poder jugar, cualquiera tira la cabeza para abajo y se frustra, y se relaja porque al final no tiene la necesidad de entrenar si al final no va a jugar. Pero en los entrenamientos Agustín era el que ponía el estándar, era el que más gritaba, era el que más hablaba, y poco a poco con esas acciones se ganó el respeto de todo el mundo. Y bien importante, él llegaba a los entrenamientos de primero, él cogía los balones, cogía los conos, los llevaba, y se quedaba al final a organizar también, y no se iba hasta que todo quedaba organizado. Entonces, eso, poco a poco, a pesar de que no estaba jugando, comenzó a hacerse ganar el respeto de los compañeros. Y en un equipo es bastante importante. Entonces, no sé si tú tengas alguna otra cosa que tú quieras añadir ahí acerca de eso, algo. No, pero está perfecto. O sea, lo que vos decís, es como que yo creo que de donde yo vengo, en Uruguay, uno se trabaja mucho desde la humildad, ¿no? Entender que uno ahí no está trabajando para sí mismo, y si no se puede satisfacer, es decir, teniendo minutos o haciendo goles a sí mismo, lo va a tener que hacer. O sea, cambia el asunto, ¿me explico? Sí, ¿no? Y se notaba que la actitud de Agustín y sus palabras influían en el equipo. Cuando él llegó, tuvimos una de las mejores temporadas, y yo creo que fue la temporada donde llegamos más lejos, sin que él jugara. Y era simplemente él estando desde la línea, ayudando a todo el mundo y potencializando. Y a veces cuando él tenía que escuchar a alguien, lo escuchaba. A pesar de que él no estuviera de acuerdo con él, lo escuchaba. Y todo este tipo de cosas se comenzó, hizo que la gente se ganara a su respeto, y que él impusiera ese respeto enfrente de todo el mundo. Bueno, nada. Pasaba todo esto de que los pibes estaban jugando, pero a veces con todos los conflictos había en el equipo, era como que estaría bueno que vos seas capitán, esto del otro, algunos de mis compañeros me decían. Y yo era tipo, la verdad no es algo que me pesa, no es algo que yo exijo, sino que, tipo, si me tiene que pasar porque mis compañeros realmente me valoran y me respetan, bienvenido sea, ¿no? Y es un desafío, al fin y al cabo, porque no es pavada. Y uno se toma las cosas más a pecho, y las cosas que pasan adentro del equipo, uno va a pensar que son culpa de uno, ¿no? Y se trata de eso, ¿viste? De tener, en inglés le dicen ownership, pero es como apropiarse de lo que te está pasando alrededor. Nadie más es responsable. Bueno, y a través de esos actos, o sea, menos egoístas, qué sé yo, uno logra ubicarse y decir, bueno, no me toca jugar, voy a buscar las pelotas y atrás del arco, porque la práctica tiene que estar así, tiene que estar volando la gente. Yo la voy a buscar porque si no, todo el resto se boludean, para no decirlo de otra forma, y no, y la práctica se frena, y estamos en la bobada de hacer chistes, no, no, la cosa tiene que estar ahí volando. Y uno se tiene que preocupar de eso, ¿no? Eso depende del objetivo de cada una. Hay gente que simplemente quiere estar ahí en el costado de la cancha, pero uno tiene que pensar como si es que va a arrancarle los dientes al rival, como que tiene que salir con toda, y no puede estar dependiendo de hoy, no estoy bien físicamente, mi equipo no está liso jugando al fútbol, yo soy parte, y si soy el número 31 del equipo, tengo que hacerlo así, igual que el número 1, y listo. Eso es bien importante lo que tú dices, porque varios de los muchachos ya están en un junior college y saben lo que es estar en un roster con 30, 40 personas, y saben lo que es ganarse un puesto. Entonces, ¿qué les parece recomendar a ellos en esa etapa de su primer año de junior college? Como tú lo viviste de Iowa, y luego cómo te referís. ¿Pero qué te referís a la gente que no está pudiendo tener la oportunidad? No, ¿cómo fue tu experiencia de pasar de un junior college a un D2, y cómo fue primero llegar a ese junior college de Uruguay? O sea, como esa etapa de adaptación del primer año. Claro. No, la etapa de adaptación del primer año fue complicadísima. O sea, el lugar donde voy a Iowa, fue un lugar que se puso medio extraño. Y allá dos meses adentro, en septiembre empezaba a nevar y estaba así cinco meses. O sea, cosas así. Entonces, el cambio ahí de clima es medio complicado. Yo no sé cómo lo llevarían ustedes, pero para mí fue complicado. Bueno, cuestión. No sé, qué sé yo, 14 nacionalidades en el equipo. Ustedes imagínense, gente que recién, gente que recién pisa a los Estados Unidos. Y si vas a una buena, van a tener Jamaica de todos lados, Liberia de todos lados. O sea, a uno le parece que tiene que ir hacia adelante, pero se termina volviendo loco porque los valores no son los mismos. Entonces, es como que hay que encontrar un punto medio de esa motivación que uno tiene no se torne tan frustrada. Y, o sea, estar bien enfocado, ¿no? Para mí eso fue lo clave que me hizo seguir. Porque uno extraña, uno le pasa un montón de cosas que lo pueden joder, pero eso, uno se tiene que mantener enfocado, no entrar en las boludeces, entrenar y superar las cosas, es atraer a entrenar y enfocarte. Bueno, entonces, si nadie tiene una pregunta, yo sí quería añadir también que no lo alcanzamos a concretar, pero Agustín se ganó la capitanía del equipo donde estábamos nosotros sin haber jugado un solo partido. Él fue Redshare un año entero y se ganó la capitanía el año siguiente para jugar cuando tuvo la oportunidad de jugar sin haber jugado un solo partido. Y nada más sirviendo al equipo, sirviendo a sus compañeros, poniéndole el estándar, que eso fue algo que él dijo que es bien importante, setting up the standard y demandándose de sí mismo lo mejor porque al final él hubiera podido relajarse porque no tenía necesidad de hacerlo. Pero él, a pesar de todo esto, con humildad, se ganó su puesto y se ganó su capitanía sin haber jugado un solo partido. Entonces, nada hago. Gracias por estar aquí presente, por darles tu experiencia, porque estos muchachos la necesitan hoy. Créeme que les va a servir mucho. Me alegraría, me alegraría que que le haya venido bien la charla y bueno, nada, siempre es bueno contribuir con buenos amigos que uno hace en el camino, ¿no, Seba? Bien, bien, Agu, gracias. Que sigamos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a todos. Cuídense y vamos arriba. Entusiamo. Bye, bye. Nos vemos. Bien, ya entonces que pudimos tener la experiencia de Agustín, que quería que lo compartiera con ustedes para que ustedes se den cuenta lo que es de verdad liderar con el ejemplo que él me lo enseñó a mí en ese momento. Nosotros les hicimos una pregunta, ya ustedes me han estado respondiendo. ¿Qué significa liderar con el ejemplo? Entonces, no sé si alguien que no estuvo ahorita que quiera responder ahora qué significa para ustedes liderar con el ejemplo. Ya después de lo que dijo Agustín, tal vez ustedes tengan una respuesta más clara. Ok, ok. Entonces, sabemos que no fue chat GPT. No, Jorge, muy bien. Gracias por ese insight. Quería preguntarle a Iván Caravaggio, que también puso otra respuesta y quisiera confirmar. Iván, cuéntame para ti qué significa Lead by Example. No, bueno, ya como mucho ha repetido, yo creo que esto se explica muy claro. Liderar, por ejemplo, literalmente es hacer y tomar las acciones en cuenta que la gente no hace. Como dice la gente, es muy fácil hablar y no hacer las cosas. Entonces, yo siento que tomando tu parte y haciendo las cosas primero va a impulsar a las otras personas a hacer las cosas también. Entonces, eso fue lo que yo pienso. Claro, buenísimo. Bueno, chicos, antes de yo decirles de lo que es este slide, yo estaba justamente aquí al lado de mi cuarto. Yo tengo esto, que es mi gafete de cuando yo estaba en la selección de fútbol sala en 2021. Y les quiero hacer una anécdota a los que han sido selección o no, que obviamente ese es el sueño de todos. Pero bueno, Joshua fue parte de la preselección y justamente casi un mes antes de empezar la competencia, yo empecé de titular en casi todos los partidos. Yo decía, bueno, decían que iban a traer un portero de fuera, pero no estaba confirmado. Yo dije, bueno, yo me estoy ganando mi puesto aquí, voy a jugar. Y literalmente una semana antes de la competencia, sacan la convocatoria, trajeron un portero de España. Y yo en los tres partidos que jugamos, señores, topé la cancha nada más en el calentamiento. Literalmente. Cero minutos. Imagínense. Premundial, de fútbol sala. Y señores, yo sé que muchos de ustedes están viviendo ahora una situación de adversidad, de que están buscando universidad o que están allá y están pasando trabajo, vamos a decirlo honestamente. Pero sí les quiero decir que me relaciono con todos ustedes, porque imagínense, montarse en un avión y a un juego. Y aún en el último juego, fue un juego que estábamos ganando y cuando yo vi que el entrenador me mató, yo pude haberme llenado de ira y decir, no, y muchos de ustedes conocen a ese entrenador, no, que es un hijo de su gran semilla y cosas, pero yo dije, no, es que yo soy parte de un equipo y si yo pongo una cara de culo ahora, yo no voy a aportar a nada. Entonces, les comparto eso para que entiendan que los entiendo para que de verdad entiendan que hacemos esto porque no queremos que ustedes solamente sean buenos futbolistas, sino que ustedes entiendan de que si quieren llegar a ser lo número uno, tienen que saber ser el número 12, tienen que saber ser ese que está en la banca, porque ahí es que ustedes se dan cuenta su rol de líderes. Y el rol de líderes, señores, cuando ustedes dejen de jugar fútbol, muy poca gente se va a acordar de lo que ustedes hicieron en la cancha. Entonces, mira Agustín, si Seba hubiera sido un mal compañero, seguro Agustín no entra ni que Seba le pagara. Pero mira como Seba se graduó hace tres años y todavía él tiene esas conexiones. Entonces, muchos de los que están ahora en la universidad, chicos, los que están todavía jugando, entiendan que las relaciones es lo más importante. Y ahora le quiero hacer una pregunta. Todos los que ven aquí en la foto están viendo a Messi. lo que saben de fútbol, ¿están viendo a Messi 2014 o 2022? 2014. Camilo estaba viendo el celular, él no sabe. Argentina llegó a la final y después perdió contra la Mania. Ok. ¿Y qué pasó en la final 2022? O Argentina. Bueno, ganaron la final, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen que cambió en Messi del 2014 al 2022, Paola? Yo creo que por ejemplo, en la del 2014 yo entendía como que Messi estaba pensando mucho como individual, como que no, tengo que ayudar al equipo que tiene que ganar si ganan es por mí. y yo creo que en el 2022 ya él como que se dio cuenta de que realmente esto es un equipo que él no se va a encargar de llevarlo. Él sí puede aportar obviamente a los partidos, pero al final no es él solamente que gana el partido, sino el equipo. Y creo que la actitud en general del equipo del 2022 mejoró mucho y por eso ganaron. Seguro ustedes vieron que en ese equipo de Argentina dicen que Messi tiene unos soldados, Rodríguez de Paul, Enzo Fernández, McAllister. Señores, ¿ustedes creen que esa gente le cae atrás a Messi solamente por ser Messi? No, ellos le caen atrás a Messi porque Messi de una manera u otra tuvo que haber cambiado sus habilidades de liderazgo porque Messi siempre ha tenido la banda de capitán desde que yo me acuerdo, pero no es lo mismo solamente tener la banda de capitán y ser un líder. Entonces, el líder es una persona que tiene que demostrar, como dice ahí, un nivel superior de compromiso, ética de trabajo, respeto y responsabilidad que no solamente haga que tú quedes MVP del mundial porque Messi quedó MVP del mundial en 2014 pero perdió. Pero si tú tuvieras la posición de Messi, creo que todos hubiéramos querido ganar el mundial. Pero tal vez hubo una persona en ese equipo que no dio el sprint que debió. Hubo una persona que no debió de correr, que no corrió esa pelota como debió de correrla. Entonces, por más que podamos ser Messi, por más señores que podamos ser el mejor en nuestro equipo, eso no solamente lo determina su talento, lo determina el ejemplo que ponga porque ese ejemplo no solamente va a ser que la persona quieran ser buenos jugadores, sino también buena persona. Todos ustedes están en equipos donde ustedes conviven y yo sé que uno relaja, yo sé que al pobre Felipe lo tenemos ahí en la tutoría de los cocotazos, pero señores, ustedes dentro de un equipo tienen que ser su mejor versión como persona. aunque lo Alan, lo Joshua, lo Camilo, como dijo Agustín, con 10 nacionalidades, tienen un ambiente diferente, señores, el entrenador los está evaluando en todo. Con lo que ustedes traen que yo sé que se ha hablado, yo he estado ahí, yo he escuchado, les felicito Joshua por el cambio que has tenido y señores, les digo, no solamente se enfoquen en lo que pasa en la cancha. Usen este ejemplo de Messi, todos ustedes tienen metas, todos ustedes quieren lograr cosas, pero si solamente me enfoco en lo deportivo y no me enfoco en que me respeten y no me enfoco en que quieran trabajar conmigo, cuando lleguen a la universidad, señores, va a pasar peor porque la gente va a decir, no, espérate, primero, este es un dominicano y dígame, dime Camilo, cuánta nacionalidad no hay ahora mismo en tu universidad. Bastante, de Europa, Latinoamérica y en el equipo apenas hay dos americanos, o sea, para que tú veas. Paola, ¿y en la tuya? Realmente la mayoría de aquí son americanos, nada más hay dos italianos y yo, pero en el equipo de los hombres está lleno de gente de Europa. Entonces, bien, señores, como ustedes, no, ninguno de nosotros somos de un país de tradición futbolística, entonces, aún más, es cuando el liderazgo a ustedes lo va a hacer, abrirse puertas y ganarse un puesto. se va a dar al próximo. Voy. Aquí tenemos un video que realmente quiero que vean, pero voy a dejar que Fede acabe su idea antes de poner este video porque realmente es, así como ustedes van a ver este video, así se lo van a encontrar que es la filosofía del trabajo duro y de cómo funciona el sistema universitario. Entonces, yo no sé si tú tengas algo más que añadir a eso antes de reproducir el video, Fede. Ah, no, ya, luego. Ok, pues déme un segundo. Esto es, este video es acerca de un, eh, déme un segundo, espérame. Ya, ahora sí. Ok, les voy a poner aquí el video. Es un video de un, un entrenamiento como si fuera un entrenamiento de, de, de gimnasio, como si fuera un entrenamiento de, de fútbol, eh, pero es un entrenamiento de liderazgo en un equipo de fútbol americano de Stanford, una de las mejores universidades que me imagino que ustedes la conocen. entonces aquí, aquí lo tienen. Start off with none of us really knowing what we were getting ourselves into, kind of just went up there and knew we had a tough challenge ahead of us and, you know, it was, it was exactly that, it was tough, we went through a series of events that was really challenging and I got to see people lead in different ways that I haven't seen before and I thought that was really, really cool. Seeing the team come together and work together, I mean, learning. El coach aquí cogió a los seniors, a los más grandes y les explicó la práctica, les dijo, hoy vamos a trabajar en esto, pero el coach no estaba gritando ni estaba diciendo nada en la práctica, él cogió a cada uno y los dividió por grupos y ese senior tuvo que explicarles la práctica a ellos en dos minutos. Entonces, tuvo que trabajar sus habilidades de comunicación y tuvo que, primero, escuchar muy bien al entrenador lo que él le decía para poder transmitirlo. From those guys, those are guys who have learned to work together so intimately because every situation is life or death. And, I mean, it's not life or death for us, but it's important for us if we really want to get to where we want to go to be working together just as seamlessly as they do. Because everything we do in life has happened for me. Everything. Winning's a habit, moving's a habit, tackling, pass walking, everything. First quarter it was a circuit of push-ups, burpees, core exercises, jumping jacks, and it was just to execute all at the same time on cadence. There was a lot of pressure on the team leader up in front. Had to call out numbers, everybody had to be in detailed lines and rows, Así es como se entrenan en Estados Unidos. Así como si fueran en la milicia. Aquí ellos están haciendo burpees, aquí ellos están haciendo jumping jacks y así como ustedes lo ven aquí que parece un, el ejército. Así es en cualquier universidad. Esa es la costumbre de allá. Así es el nivel de cómo trabajan los equipos allá. Como si fueran Navy Seals. Por eso es que el trabajo en equipo es tan importante en Estados Unidos. Y a veces las estrellas y los jugadores individuales no tienen espacio en un equipo así. Porque si ustedes se dan cuenta todo el mundo está coordinado, todo el mundo está haciendo lo mismo y todo el mundo parece una familia, parecen hermanos. Es just everybody getting on the same page y being one team, one heartbeat. Es on my tempo. Push up. Si se van a battle, no hay second guesses, no hay holding back. This is your job tonight, right here. And as we got more comfortable and started over, we learned that you've got to be looking out for others more than yourself. When guys get fatigued, a lot of times that fatigue can attack their mindset. It was my job as well as the other injured guys to get there right next to them and find a way to get them on rhythm, whether it's just telling them that they're off so they can identify it, or physically grabbing their body and positioning it to the right position. Stop blaming my teammate, start holding your teammates accountable. They told us, you know, leaders, when things go well, you get the praise, when things go bad, you get that those undue consequences, so there was a lot of pressure on us, but it forced us to execute and do well. Be a great team, we got a good team here. Be a great team. You know. Entonces, ya habiendo visto eso, que ustedes se dieron cuenta cómo es que funciona el sistema americano en temas de trabajo en equipo y de cómo es ser un líder de verdad allá, podemos seguir con lo que, con el siguiente slide, que son las características de un líder. Fede, si quieres, empieza tú. Claro. Espera un segundito. Espera un segundito. Ah, ok. Bueno, Camilo, tú me pudieras leer lo que es, lo que dice ahí de pasión. ¿Tú crees, tú crees, Camilo, que tú has demostrado toda tu pasión en estos dos meses? La verdad que sí, sinceramente, sí. O sea, no he faltado ninguna práctica, he dado mi 100% dentro de ella. Me he metido en el gimnasio todas las horas que he podido, o sea, sí, yo digo que sí. tú sabes que yo estaba escuchando, cuando estaba hablando con Seba ayer, ¿verdad? Sí, ya me di cuenta. Bueno, no, gracias. Sí, chicos, en pasión no hay nada, señores, de verdad que, yo sé que tal vez muchos de ustedes acá no se sientan retados, yo sé que muchos de todos los que están aquí trabajando por conseguir universidad, ya ustedes saben que ustedes son duros, ustedes saben que son buenos, las chicas, Charlotte, Charlene, las he visto jugar varias veces, sé que tienen mucho potencial, pero sí, chicos y chicas, es la pasión es lo muy importante, la pasión es lo primero que se transmite, esa es tu carta de presentación, y más cuando tú estás en un país donde nadie te conoce, la pasión es algo que el entrenador genuinamente la valora. Ricardo, no he visto tu cara, si tú no pudieras leer la definición de hard work, por favor. Hard work, demostra una ética fuerte de la dedicación y esfuerzo para servir como inspiración para los teammates. Ricardo, ¿tú sientes que en los últimos meses has empezado a trabajar más fuerte o no, yendo al lifting program y viendo, yo he visto mucho mejor en ti honestamente, en tus videos se nota, pero ¿qué piensas tú de eso? Bueno, yo creo que sí, que yo he cambiado mucho, ya que ahora, gracias, bueno, al programa, tengo como una, ¿cómo se dice esto? Como que ahora se me hace más fácil como ir al gimnasio, gracias a que ahora me despisto todo lunes, miércoles y viernes, ahora me siento más fuerte, más ágil, gracias a todos los esfuerzos que hemos metido juntos en el gym y todo eso. Durísimo, durísimo. Sí, señores, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Esa frase yo la puse en mi Twitter cuando estaba en el colegio todavía y cuando no había lifting program que yo tenía que entrenar con Ariel solo, eso para mí siempre era una motivación. Sabes de que el talento es una cosa, pero el trabajo duro y mira tú, Ricardo, tú siempre has sido un jugador talentoso, pero mira, cuando empecé a trabajar duro, entendíte y estás viendo tu verdadero potencial. Alejandro, ¿me puedes leer ahí la definición de respeto, por favor? A ver cómo está el simple. Respect. They treat everyone with respect and courtesy faster in a fair play environment. Creo que aquí todos lo saben, señores, el respeto. Esa es una característica de que si tú no tratas al conserje igual que al presidente, eso habla mucho de su integridad. Independientemente de la nacionalidad, independientemente del dinero, la clase social, señores, como uno trata a quien sea, es un reflejo de uno. Y el respeto es lo primero, porque antes de usted entrar a una cancha, ustedes están conviviendo con compañeros de equipo, con entrenadores y como dice ahí, respeto, cortesía y al final, señores, eso genera un buen ambiente. Si tú llegas a un lugar y tú no respetas, tú no escuchas, no te van a respetar a ti. Y eso es lo que todos ustedes y todo el atleta quiere que los respeten. El día de mañana pueden sufrir una lesión, el día de mañana el entrenador no lo ponga, pero si tú tratas bien a la gente, la gente siempre le va a tratar bien a ti. Vamos con el siguiente punto. Patia, ahí tenemos un jugador que se llama Joshua Espejo, creo que lo he visto en el lifting program, Seba, ¿verdad? Si él pudiera decirme lo que es empathy. A veces. Oh, no va siempre, ok. Empathy. They understand the needs and feelings of their teammates, showing empathy towards their challenges and concerns. Muy importante la empatía. Y antes de Fede abordarlo, yo sí puedo decir que todo ese punto que nosotros estamos evaluando, uno piensa muchas veces como un jugador. O sea, hay veces que el fútbol te saca fuera de la cancha. Tú quieres o no. Y cuando tú estás fuera de la cancha es que tú te das cuenta de todos estos valores y todas las características que verdaderamente te hacen un jugador de fútbol. Era como decía el compañero de Sebas al inicio, de que, o sea, imagínense ustedes que están en el pursuit de 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 jugar en college. no puede jugar un año. O sea, todo lo que ustedes están entrenando para no poder jugar un año, no poder competir. Y sin embargo, a través de eso fue que él verdaderamente puso el ejemplo de lo que se debe hacer. Entonces, empatía es entender a los demás, es poder asociarse, es poder decir sí, yo te entiendo y yo estoy ahí para ti. Entonces, puede continuar. También quiero añadir ahí también que en la empatía vas a dar la mano con el ego. A veces uno por el ego uno cree que todo gira alrededor de uno y no se da cuenta de lo que está pasando alrededor de las otras vidas de las personas. Entonces, la empatía también es saber que esa persona puede estar pasando por algo que tú no entiendas y por esa razón no te está escuchando o no te estás explicando de la manera correcta. Todas las personas tienen un approach diferente, tienen un acercamiento diferente y tú tienes como líder que saber cómo llegarle a esa persona porque no todo el mundo está teniendo ese buen día o no todo el mundo está teniendo esa buena temporada. Entonces, hay que saber cómo entrarle a esa persona y que te escuche, de verdad. Y cómo saber marcar una diferencia en su comportamiento sin llegar a rozar con, sabes, con que tú lo estás criticando ni que se lo tomen con ese feedback de crítica, sino más como algo constructivo. Entonces, bien importante eso. Definitivamente. Y bueno, tengo dos meses esperando este momento. Quisiera escuchar al señor Joshua Cordero que me diga el punto de effective communication. Hey Alan, no te ríe Alan. Tengo dos meses esperando escuchar a Joshua hablar en inglés. Vamos a ver. Ok, effective communication. The ability to communicate clearly and effectively is crucial, is crucial. It must be able to convey instructions, motivation and feedback effectively. Joshua, ¿cómo has visto la importancia de la comunicación estando allá? Bueno, sinceramente, es importantísimo comunicarse verdad a la hora del fútbol. porque, verdad, o sea, tú debes de como que comunicate para que jueguen bien, pero como que aquí al ser tan internacional el equipo como que hay japoneses que no hablan inglés, hay gente de Latinoamérica que no saben tampoco absolutamente nada. Entonces, como que es muy importante hablar, vamos a decir así. Yo creo que más importante que las nacionalidades, yo quiero que tú les expongas a los otros como tú no habías hablado, no habías hablado conmigo, no habías hablado con el entrenador y luego de hablar con ellos y que te dijeran mira, tienes que hacer esto, hablar con nosotros, tú reaccionaste y viste un cambio. Exprésate, ¿cómo fue eso para ti? Ok, al principio cuando llegué aquí, verdad, obviamente vi el nivel de todo el mundo y como que yo sentía que simplemente por cómo jugaba me iba a dar un puesto, entonces fue pasando el tiempo y obviamente no fue así, fueron pasando los juegos, el primero no me convocaron, el segundo no me convocaron y yo pensé que iba a jugar por lo menos 10, 15 minutos, no jugué absolutamente nada como por tres juegos y ya luego como que Seba habló conmigo, yo hablé con el entrenador, le dije lo que podía hacer para mejorar, tener más minutos y en base a lo que él me dijo, o sea, yo estaba entrenando extra, luego de entrenamiento, en entrenamiento estaba dando 100% y poco a poco me fui ganando el puesto, jugaba 5, 15, 40 minutos, 60 minutos y ya en los últimos dos juegos cuando me entraron hizo un gol y dio una asistencia al último dos, ha dado trabajo y esto vino porque primero tú estabas, te sentías solo, no estabas teniendo el resultado que tú querías, te cerraste, no lo expresabas mucho con el resto y como la comunicación efectiva decir, hey, está pasando esto, qué puedo hacer para cambiarlo, coach, qué puedo mejorar para yo ganarme un puesto, te hizo entrar en el radar y que se diera en cuenta de tu trabajo mucho más, exacto, entonces, ahí es la importancia del effective communication y, al tú demostrar lo que tú estás haciendo con el ejemplo, inspiras a las otras personas de tu alrededor también, que es algo que es posible, entonces, bien, bien, buen aporte ahí, entonces, ya, aparte de ese, tenemos el siguiente, y aquí voy yo, a ver, vamos a poner a leer a Franco, Franco, dime la primera, humildad, despite their talent and success, a leader is humble and acknowledged by that there are always opportunities to learn and improve. a veces el talento no es suficiente, como decía Fede, como decía Agustín, un líder ejemplar y un líder que lidera, por ejemplo, siempre mantiene un perfil bajo, no busca, no busca ese reconocimiento individual, sino busca la meta grupal, entonces, el mantenerse humilde al final también genera ese respeto que es lo que hace que la gente te mantenga, te mantenga como ese estatus de que tú eres una persona que puede liderar, entonces, la humildad es, yo creo que una de las cualidades más importantes a la hora de ser un líder, que si no, la gente no te va a tomar en serio, ¿verdad Felipe? Si tú no eres humilde, la gente no te va a tomar en serio y para tú, para que la gente te tome en serio, tienes que tomarte en serio tú mismo, entonces, por eso la humildad y el tener un perfil trabajador y perfil bajo siempre es mucho mejor, entonces, vamos a ver quién más está aquí, a ver, Alan, responsabilidad, léete responsabilidad, no, 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 Charlotte, Charlotte no ha hablado, Charlotte, lee responsabilidad. Ok, responsabilidad, ellos toman responsabilidad por sus actividades y decisiones, no desean culpar a otros cuando las cosas se van mal o no funcionan para encontrar soluciones. Esto me encanta, esta cualidad me encanta porque uno piensa que responsabilidad es cumplir con las cosas y realmente responsabilidad es asumir las acciones que uno toma y las decisiones que uno toma, entonces, si yo sé que me tengo que levantar temprano mañana para ir a entrenar, por ejemplo, en el lifting program, Ricardo, no debo quedarme durmiendo hasta las 12 de la noche con el teléfono, eso es responsabilidad, tomar responsabilidad por mis acciones, por ejemplo, y bien importante, cuando los resultados no se me están dando, cuando las cosas no me están saliendo bien, no buscar culpables en ningún otro lugar, no buscar culpables en ningún otro lugar porque al final uno no puede controlar las acciones de los otros, uno no puede controlar las decisiones del entrenador, uno no puede controlar cómo juega el otro equipo, uno lo único que puede controlar es lo que está en uno, lo que uno puede entrenar, lo que uno puede hablar, lo que uno puede decir, lo que uno puede estudiar del juego, entonces, eso es el valor de la responsabilidad, asumir que uno está tomando las decisiones día a día y que si uno no está teniendo los resultados adecuados, no es por culpa del resto ni de mis externos, sino por culpa mía y de lo que yo estoy haciendo individualmente. Entonces, Charlene, léeme la siguiente, por favor. pueden adaptar a diferentes situaciones y estrategias, mostrarles su responsabilidad y su decisión mente. Súper bien. Yo creo que tanto en el fútbol como en la vida como incluso en la naturaleza, el saber adaptarse es de lo más importante. O sea, en la naturaleza el que se adapta es al final el que sobrevive en la cadena de alimenticia. Entonces, viniendo desde ese principio, cuando tú eres capaz de adaptarte en diferentes situaciones, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, muchos de los muchachos que están en Iowa ahora mismo no están teniendo el tiempo de juego que quisieran, pero ellos se están adaptando, ellos están pasando por un proceso que con el trabajo duro ya, por ejemplo, están viendo los resultados y esto es salir de su zona de confort a veces. Si uno se queda cómodo, muchas veces no se logra dar cuenta del potencial que tiene. Con Fede estamos viendo un video el otro día de que muchos peces se quedan del tamaño de su tanque. No crecen más de ahí porque tienen un tanque pequeño. Entonces, si tú eres capaz de adaptarte a situaciones de adversidad, si tú eres capaz de adaptarte a situaciones en donde no la estás pasando bien y requieres tener ese como que ese boost extra, pues ahí tú vas a lograr destacar y sacar ese valor adelante porque realmente hay muchas veces en las que las cosas no salen como uno quiere. Hay muchas veces en las que uno va a un sitio donde no hablan el idioma que uno habla, por ejemplo, y uno tiene que realmente adaptarse a lo que hay porque uno no va a poder cambiar un equipo de 40 personas, ¿verdad? Uno tiene que adaptarse al equipo. Entonces, cuando tú logras desarrollar esta cualidad se te facilita mucho el ser un líder porque como con la empatía te adaptas al comportamiento de la otra persona. Entonces, bien importante esto. Seguimos con la siguiente. Entonces, hay tres tipos de líderes en el fútbol. ¿Quién me dice la primera? ¿Quién se la lee? Dale, Gianfranco. Dale tú. Ok. Líderes a través de la técnica. Know for his impressive technical ability, dribbling skills, accuracy in shooting and ball control. His own field expertise makes him a natural leader through his expectational play inspiring his teammates with his level of skill. Correcto. Entonces, un líder a través de la técnica. todo el mundo sabe que Messi es un dotado y es talentoso y la gente lo respeta por sus habilidades. Incluso antes de que él trabajara en su liderazgo, la gente ya lo respetaba por lo que él hacía con su talento y en la cancha. ¿Verdad? El siguiente que ustedes ven ahí es Pep Guardiola. Muchos de las personas que han trabajado con Pep Guardiola lo consideran primero el mejor entrenador y segundo un muy buen líder. y él es un tipo de líder que trabaja desde la motivación porque él no está jugando, él no está entrenando pero a través de sus palabras y de su comunicación efectiva como un entrenador logra transmitir esa idea para que los demás sigan el sistema que él quiere y para que los demás entiendan su idea de juego. Entonces, este líder se caracteriza por primero saber motivar a sus equipos a través de las palabras y comunicarse efectivamente, transmitir su idea clara del punto A al punto B y de último a ver quién quién me lo lee ahí. Dale Jorge, léete tú el último. Líder through actions. His work, dedication and concept and vision are contagious to his teammates. He always gives his best and encourages his team to do the same making him a leader on the field. Así es. Su trabajo duro, su dedicación. Cristiano Ronaldo, él no necesita decirte a ti y muchos compañeros de su equipo lo han dicho en entrevistas que ellos llegaban y él ya estaba en la cancha. Que ellos se iban y él seguía en la cancha. Su ética de trabajo habla por sí solo. Él no tiene que decir hey, tienen que quedarse a entrenar. No, él demuestra con el ejemplo como estábamos viendo y se vuelve contagioso cuando tú estás entrenando de esa manera igual que Kobe Bryant. Cuando tú estás entrenando de esa manera con esa competitividad contigo mismo, eso se contagia a las personas a tu alrededor y al final terminas aportando con tu ejemplo al equipo. porque tú inspirar a los otros a mejorar y ellos mejoran pues el equipo mejora. Entonces estos tres tipos de líderes son los más conocidos en el fútbol. Camilo, ¿qué tipo de líderes serías tú en estos tres? Yo sería, déjame ver, o sea, yo sería líder de true actions porque por ejemplo, bueno, no, no, líder de true motivation porque cuando no meten goles, por ejemplo, yo optando ponerme en la banca cuando el que no me haya metido todavía, me meten goles, yo digo, hey, suban la cabeza, vamos, vamos, que se remonte, este equipo no sirve. Yo lo motivo, yo soy un tipo de persona que viene y entra con la motivación de que señores, por favor, vamos, 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 anímense, vamos, esta gente no sirve, vamos a buscar la forma en el telegol. Entonces, esos son tipos de cosas que yo puedo decir que yo tengo el de que líder de true motivation, así. A ver, Limardo, ¿cuál eres tú? Limardo, Ricardo. Limardo, Limardo. Bueno, para mí, yo sería líder de true actions, o sea, porque yo, por ejemplo, yo personalmente no me considero el mejor jugador, no sé, a lo mejor técnico, pero si yo sé que ese era mi esfuerzo, yo lo que necesito es trabajar como que día a día para yo poder mejorarlo, para yo no ser muy bueno en una cosa y malo en otra, por así decirlo, es como que yo al demostrar que yo tengo ese ámbito de mejorar y de ser cada día un mejor jugador y una mejor persona, yo puedo motivar a otra persona a hacer lo mismo. No necesariamente tengo que tratar de ello, yo simplemente con hacerlo, sin, o sea, sin querer hacerlo por, solamente por privada en que yo estoy haciendo la cosa bien y eso, yo puedo demostrar y dar ejemplo, porque como estábamos hablando anteriormente, tú tienes que ser ejemplo donde sea que tú vayas y nada, para mí yo sería ese tipo de líder. Muy bien, Jorge. Yo siento que yo soy un líder through motivation porque a mí siempre me gusta tener como que la mejor relación con mi compañero, tanto con los, con el anuncio titular, con los que están en la banca. Siempre con eso los que tienen menos minutos, a mí eso es lo que yo intento tener la mejor relación porque yo lo motivo a que en cada entrenamiento ellos se puedan, ellos puedan sentir que se están superando a sí mismos. Un ejemplo, ayer teníamos un juego que básicamente ya ya ha ganado. Vemos a medio tiempo, llevamos como 4-0 y él empieza a meter a eso que no que no tienen minutos y cada cada jugada, cada gol que voy a hacer, al final ganamos como 7-0. Se le celebraba porque hay que hacerlo sentir parte del equipo así que no tenga tantos minutos. Siempre tiene que celebrarse igual y siento que todos tenemos que tener esa ese sentimiento de ser parte del equipo y todo. Ok, Juan Andrés, para ti ¿cuál eres tú? Yo no tengo que pues yo no he visto tanto hablar en la cancha pero tengo una vida y el sabía no que jugar conmigo. Ok, bien. Ok, pues ahora les hago una pregunta. ¿ustedes creen que solo se puede ser uno o se puede ser los tres al mismo tiempo? ¿ustedes creen que pueden ser solo un líder de esos tres o ustedes pueden trabajar para volverse un líder con las tres cualidades? Mejor dicho, ¿ustedes creen que los líderes nacen o se hacen? ¿se hacen? ¿se hacen? Bueno, yo digo que las dos. Hay personas que vienen con eso naturalmente y hay personas que trabajan en estas cualidades y realmente una de las cosas que yo aprendí, yo era muy individualista en los temas de la universidad pero luego de estar en un equipo que no estaba pasando por un buen momento me di cuenta que el quejarme no servía de nada. El quejarme con mis compañeros del coach no servía de nada. Las cosas no iban a cambiar por quejarse. Entonces me di cuenta que la única manera de yo sentirme importante si estuviera jugando o no era ser ese compañero para mis teammates y estar todo el tiempo con ellos apoyándolos sabiendo que hay muchos que están pasando por una lesión o que no se están sintiendo bien o están teniendo buena práctica y tratar de estar con ellos y apoyarlos durante esos momentos y siempre tenderles la mano y que estén dispuestos a hablar con uno o a desahogarse. Entonces yo aprendí a tener esa empatía con ellos y eso es algo que se puede trabajar. Se puede trabajar ustedes haciendo conexiones con sus compañeros. Hay veces que uno va solamente a entrenar y no habla mucho y no no tiene ni claro lo que está pasando por la vida de los otros entonces es verdad Iván que eso puede pasar que un amigo de uno puede estar pasando por un mal momento y uno por estar enfocado en sus cosas y en su propio journey no está consciente de que esa persona está pasando por algo y que uno tiene que extenderle la mano y estar ahí para él entonces les puedo decir que ustedes pueden ser un líder con esas tres cualidades si se lo proponen y trabajan en ellas esto es un trabajo del día a día en el gimnasio en la cancha en la casa esto es un trabajo donde tú puedes aplicar todo esto no solo en el fútbol sino en todas las áreas de tu vida entonces lo siguiente es que están esperando este de aquí es Marco Aurelio y dice waste no more time arguing what a good man should be and be one no gasten tiempo preguntándose qué debería hacer no pasen tiempo preguntándose qué va a pasar no pasen tiempo preguntándose y si no soy lo suficientemente bueno no no pasen tiempo pensando en las dudas en lo que los pueda abrumar y pasen tiempo en lo que los pueda hacer un buen hombre así como dice él no pasen el tiempo preguntándose qué debería ser un buen hombre y háganlo ustedes saben lo que tienen que hacer para llegar ustedes saben que tienen que entrenar más que el resto ustedes saben que tienen que estar ahí para sus compañeros saben que tienen que entrenar con buena actitud saben que tienen que recoger los conos al final antes de la práctica antes de irse saludar al utilero saludar al presidente eso es lo que hace un buen hombre y ustedes lo saben pero a veces se le olvida entonces para concretar y para concluir ya la clase los dejamos con esta pregunta qué van a hacer esta semana en qué van a trabajar esta semana para trabajar su liderazgo entonces se las dejo ahí piénsenlo pueden responderme a alguien si quiere de qué se va a proponer esta semana para trabajar en su liderazgo pero no sirve de nada hacer esta charla y decirles todo eso si ustedes no toman acción yo digo que deberían responder todos bueno vamos a iniciar de abajo hacia arriba entonces a ver paola qué vas a trabajar esta semana para mejorar en tu liderazgo bueno realmente ahora como nosotros estamos como acabando la temporada así como quien dice no quedan seis partidos que van a definir cómo no va ahí en la temporada y realmente la motivación ahora mismo no está muy alta yo me digo que a pesar de que todo el mundo esté cansado durante la práctica decir vamos señora un poco más falta poco igual en los partidos bueno ahora que tenemos partido el sábado dárlo todo a pesar de que el oponente como dijo el entrenador mío el oponente va a ser fácil pero que eso no significa que tú no te vas a forzar tanto como si fuera contra alguien un oponente de lo difícil es que nos va a tocar a final de temporada entonces yo me propongo eso que en la práctica a pesar de que todo el mundo esté muy cansado y que ya quiera que se acabe la temporada como échale más ganas y motivar a las otras personas que den lo mejor de sí para acabar con broche de oro muy bien charlene que vas a hacer tú para trabajar en tu liderazgo esta semana bueno en verdad yo no no sabría responder la pregunta pero vamos a decir que no sé también la motivación porque por ejemplo últimamente uno en el entrenamiento no sé lo coge como en serio pero verdad porque como que no hay nada tan importante pero de que como que si uno entrena bien y todo eso que en el futuro no lo sabe bien vas entonces a trabajar duro en tus entrenamientos individualmente para que la gente alrededor te vea y se inspire bien eso es liderar con el ejemplo Gianfranco que vas a hacer tú para trabajar tu liderazgo esta semana siento que lo que me falta es mejorar mi comunicación siento que como un líder un líder tiene que tener una muy buena comunicación con su compañero entrenador etcétera y siento que eso es un fuerte que me falta mejorar ok Franco yo siento lo que yo debería mejorar sería la comunicación porque bueno como tú sabes yo no soy la persona que más hable soy muy callado dentro y fuera del campo relativamente y también bajarle un poco al egocentrismo no hay que lo tenga muy alto pero si tengo cierto nivel ahí y tendría que mejorar esa parte muy bien el primer paso es aceptarlo y darte cuenta self awareness bien ahí Iván bueno esta semana yo me quiero enfocar en la unión entre mis compañeros porque hay veces que lo que me pasa es que yo me enfoco mucho en el entrenamiento y me enfoco mucho en las cosas que tengo que hacer pero como ya dije me enfoco en mí y yo creo que yo debería darle un poco más importancia de alguno de mis compañeros eso crear cierta unión en el equipo muy bien charlotte bueno yo creo que esta semana lo que yo puedo como hacer para mejorar mi liderazgo es una combinación entre la motivación o lo de sobre las acciones ya que ahora que estoy iniciando otra vez los torneos como la sub-16 entonces el equipo necesita mucho como motivación para como querer ganar y también en mí mejorar las acciones porque yo siento que yo puedo decir que ya podemos vamos a ganar esto nosotros practicamos pero yo como que tengo que demostrarlo y dar ese ejemplo con acciones entonces bien bueno tú en tu equipo ahora mismo tú charlene amalia son las son las referentes y nadie ustedes han estado en equipos con personas más grandes en donde siempre llevan como ese liderazgo pero en este tipo de partidos y en este tipo de torneos ustedes son las referentes entonces las otras chicas las ven a ustedes para buscar esa motivación entonces que les sirva de ustedes para darse cuenta que las otras personas las están viendo y ustedes marcan la diferencia y ustedes son influyentes en las acciones de las otras chicas Felipe portero de Varsity que vas a trabajar esta semana para mejorar tu liderazgo yo siento que primero yo puedo mejorar mi comunicación con mi equipo y con mis entrenadores adentro y fuera del campo y también me gustaría como que apoyar en la academia de FED a los a los estudiantes más chiquitos que tenemos y apoyarlos y ayudarlos a hacer el trabajo mejor y que se esfuercen muy bien Alan y Joshua ¿qué van a hacer para trabajar su liderazgo esta semana? bueno poner ejemplo en práctica ya sea cuando tengamos que hacer conditioning un simple patrón de pase lo que sea al igual trabajar después de práctica antes de práctica en la mañana como hacíamos ya y si Joshua Joshua hablo por los dos porque lo que hace el chino lo hago y viceversa Joshua por favor loco pero como si Joshua le tengo que decir algo de verdad si Joshua espejo que vas a hacer tú para trabajar tu liderazgo esta semana tú que trabajas con muchachos y chicos pequeños realmente como hemos dicho a lo largo de la exposición ser un líder es un trabajo de todos los días o sea no te sirve de que con tú hace algo bien un día y al otro día no hacerlo entonces esta semana yo sigo comprometido a liderar a través de mis acciones y mis acciones no simplemente se limitan a lo que yo hago dentro de la cancha o en gimnasio sino también cómo yo trato a los demás cómo yo me comunico con los demás cómo yo soy empático cómo yo soy responsable cómo yo me puedo adaptar a las necesidades de mis jugadores y de mi equipo entonces comprometido a ser un líder muy bien así si se habla gracias aquí parece que no hay un Joshua escúrsa y te lo voy a montar el otro es Alan Joshua ya él lo admitió sí el otro es Joshua Majo cuéntame yo diría que la paciencia y la motivación porque últimamente el equipo no ha tenido una buena racha y al estar así como perdiendo por decirlo así perdiendo consecutivamente uno pierde la paciencia y se estresa lo que conlleva que uno cometa más errores uno que no se estresa en sí entonces diría que tener más paciencia y motivar más el equipo porque ya esa racha hace que la mentalidad sea negativa entonces sí trabaja la motivación muy bien paciencia tranquila trust the process créeme que este primer año que estás pasando ya en este equipo te está desarrollando la fortaleza mental y ese carácter que te va a servir para cuando te transferes a una universidad mayor y con un mejor nivel para que saques de abajo cuando lo necesites entonces si tú logras pasar por esto créeme que todo lo que vaya a pasar en tu college life se va a hacer mucho más fácil entonces paciencia tranquila que aquí nosotros estamos por ayudarte bien Juan Andrés ¿qué vas a hacer esta semana para trabajar en tu liderazgo? esta semana pienso trabajar en la motivación yo que mi equipo no le consiguieron los objetivos que se plantean a comienzo para los que no lo conocen a Juan Andrés Juan Andrés fue uno de los muchachos que participó en nuestro campamento de Colombia en la ciudad de Tuluá él vive en Cali él cogió de Cali a Tuluá para solamente participar en el evento para que ustedes entiendan y él no tiene muy buen inglés y desde el momento en que nosotros lo vimos jugar sabíamos que es un muchacho talentoso y lo decidimos entrar a la plataforma y desde ese día él ha estado trabajando y mejorando su inglés estudiando tres horas al día eso no es verdad Juan Andrés entonces para que ustedes vean él está demostrando con sus acciones y me lo demuestra a mí se lo demuestra a él a su familia entonces tanto su familia como nosotros estamos dispuestos a apoyarlo por lo que él está haciendo Jorge ¿qué vas a trabajar tú esta semana? Yo pienso trabajar un poco más en ayudar a los underclassmen a recoger material después de cada entrenamiento no dejar que ellos recojan todo y también trabajo un poquito más mi actitud tanto con mi compañero y mi entrenador que a veces se me va a demandar la paciencia y siento que es un punto importante en el que voy a trabajar también Bien Primero niño Bueno yo siento que tengo que trabajar motivando al grupo bueno no sé si todos saben pero tenemos en torno a su 19 estamos en los cuartos de final y venimos de una eliminatoria por así decirlo fácil ganando resultados abundantes bueno ahora no toca el fin que fue el equipo que nos dejó por el año pasado y yo quisiera usar eso no como que mierda ellos son los que nos dejaron por el año pasado sino usarlo como motivación de decir mierda este año que lo vamos a ganar ya jugamos contra ellos los conocemos sabemos como ellos vienen y tratar de motivar al grupo y que no estén tan confiados o tan tranquilos sino que todos enfocados y trabajando como grupo podemos lograr grandes cosas bien Camilo bueno sinceramente yo puedo aportar leadership en la práctica por ejemplo cuando alguien no tiene ganas de decir que le diga a la práctica que que le dé su esfuerzo porque por algo es que está ahí cuando tú veas a alguien que no que no lo está haciendo bien yo le digo loco vamos vamos a hacerlo bien vamos a mejorar el equipo vamos vamos a tener más motivación al equipo yo voy a esta semana a seguir tratando de dar mi mejor versión para inspirar a todas las personas que trabajan conmigo a los loteros que tengo la dicha de ser su entrenador como Felipe y y aquí también Seba porque entiendo que todo lo que estamos haciendo hoy si tú le bajas o yo le bajo estamos dándole un ejemplo a todos los que están en esta llamada entonces tratar de ser mi mejor versión porque entiendo que una cosa es hablar y otra cosa es ser tu mejor versión y que las personas quieran emularte exacto así como dice Fe yo por igual trato de ser la mejor versión de mí todos los días para enseñarles a ustedes que yo viví mi sueño de jugar fútbol universitario de graduarme y ahora yo los veo a ustedes en ese mismo camino y es como que yo incluso he tenido que cambiar muchos de mis comportamientos que tenía antes para darles un ejemplo a ustedes yo tengo 24 años ustedes me conocen yo también soy un muchacho como ustedes pero yo he tenido que cambiar muchos de mis comportamientos de mi lenguaje muchas de las cosas que yo hago para poderles predicar a ustedes y que no digan ah él dice eso pero no lo hace entonces yo he tenido que también incluso cambiar para poder ser ese líder y para que ustedes me respeten yo no tengo que decirles hey respéteme yo tengo que ganarme ese respeto de ustedes a pesar de que ustedes son menores que yo yo tengo que ganármelo y eso es lo que yo trato de hacer todos los días entonces igual que Fe tratar de ser mi mejor versión porque uno no puede cambiar a los otros yo no voy a cambiar a ninguno de ustedes con 17 años yo no les voy a enseñar el fútbol otra vez yo no soy capaz de hacer eso pero si por mis acciones y por lo que yo puedo hacer conmigo mismo ustedes pueden sentir esa relación y decir si él puede yo puedo y al final ustedes todos tienen mucha mejor estructura futbolística hoy en día que como la tuvimos Fe de yo tienen muchas más oportunidades tienen programas como este que si ustedes no son mejor que nosotros bueno aquí en República Dominicana Juan Andrés se le dice son unos palomos entonces ya habiendo dicho eso gracias a todos por su tiempo gracias a todos por participar porque yo sé que esto que ustedes están gastando una hora y media de su vida escuchándonos a nosotros pero yo entiendo que esto les añade mucho valor y que ustedes lo necesitan escuchar entonces si tienen alguna pregunta duda o algo que quieran decir qué tal les pareció están esperando qué les gustaría escuchar para la próxima clase qué tema les parece interesante porque esto es no es una clase esto es un conversatorio con ustedes y que ustedes se den cuenta que esto no es nosotros enseñándoles algo sino que les estamos trayendo con ejemplos de personas que lo han vivido como Agustín lo que ustedes se van a enfrentar a vivir entonces esto es aprovechenlo esto es como un conversatorio como que estamos anguiando toditos entonces algo que decir algo que aportar algo que ustedes quieran escuchar algo que ustedes quieran aprender en esta clase porque todavía estamos desarrollando el pensum para esto tenemos una infinidad de temas que tocar pero queremos que ustedes nos digan de primera mano qué les gustaría ver bueno yo puedo dar un tema que me surgió la pregunta mientras veía la exposición y es que uno realmente no no nace sabiendo no va aprendiendo sin embargo uno ve a personas haciendo uno ve figuras de ejemplo y uno copia uno copia lo bueno yo recuerdo un entrenador que me dijo que hasta de la persona más loca del barrio uno podía coger lo bueno y aprender algo entonces mi pregunta es a quienes ustedes están observando qué figuras ustedes están siguiendo que les están dando las características del líder que ustedes se quieren compartir qué personas ustedes están siguiendo que están haciendo lo que ustedes quieren hacer y qué están aprendiendo de ellos muy bien en otras palabras puede ser qué mentores ustedes están teniendo muy bien algo más que preguntar algo más que decir muchachos algo más que quieran añadir qué tal les pareció les gustó bien bien interesante quieren seguir viendo este tipo de cosas seguir recibiendo personas que tal les puedan añadir algo a su journey no sé si les gustaría seguir viendo este tipo de cosas bien ok pues nada señores entonces los dejo para que sigan estudiando para que duerman temprano y nada programaremos el próximo en unas dos semanas para trabajar en la presentación tenerles todo listo porque esto lo estamos haciendo comprometidos con que entendemos que esto va a cambiar mucho su mentalidad y que esto de verdad les va a ayudar a llegar con la preparación y con éxito a su carrera en Estados Unidos entonces aprovechenlo de verdad nosotros nos estamos tomando el tiempo de hacer esto porque consideramos que ustedes lo necesitan entonces así como nosotros nos estamos tomando el tiempo de hacer esto y prepararlo para ustedes ustedes por respeto aprovechenlo de verdad usen este tiempo para prestar atención uno solo les pide una hora de su tiempo para que ustedes de verdad al final les beneficie a ustedes uno no nos está obligando pero entiendan que esto lo hacemos por su bien entonces nada muchas gracias muchachos por participar y quedamos en contacto para la próxima llamada que les vaya bien chao chao gracias 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 una noche chao 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 chao